La liga está de regreso y con eso la pelea por un lugar en la liguilla y para los delanteros buscar el campeonato de goleo es la parte medular. Lalo Herrera con Pumas ha convertido en un referente esta temporada, en donde ganarse un lugar no ha sido fácil y menos en la posición de goleador ante la llegada de refuerzos en las últimas temporadas. Siempre ha sido importante esa competencia deportiva en el equipo para jugar y mantener un puesto. Fidel ha hecho las cosas muy bien, Marcelo cuando se lo ha requerido también lo ha hecho muy bien, Alejandro ha sabido acoplarse muy bien a la posición en el centro del campo. El primer paso es buscar este torneo, asegurar primero la calificación. Sería muy mediocre decir que no estamos para pelear el campeonato y simplemente lo estamos viendo paso a paso. Se reconoce además el trabajo de Memo Vázquez al frente de este grupo, tratando de mantener una regularidad que en el pasado poco había funcionado. La continuidad en los proyectos siempre es importante, no se van a ver reflejados los resultados a veces en el corto plazo, sino necesitan tiempo, necesitan trabajo. Yo creo que ahorita eso ha sido importante para que el equipo tenga esta continuidad y se ve reflejado. Contra León el fin de semana daría más que tres puntos, ante los objetivos y la confianza que se tiene planeado con este equipo, sobre todo como se ha llegado hasta esta próxima jornada. Se viene un partido importante y difícil como es este contra León allá en su casa y será un buen parámetro para mejorar estas cosas que nosotros sabemos que dejamos de hacer para que el equipo se siga viendo sólido tanto de local como de visita. Yo creo que representaría un golpe de autoridad, confirmar el buen paso del equipo, la solidez que ha reflejado a lo largo del torneo. Somos la mejor ofensiva, la segunda mejor defensiva. Yo creo que será como reafirmar esa situación y le vendría muy bien al equipo de cara al final del torneo. El difícil camino de Pumas para lograr el torneo que ahora los tiene en la parte alta ha sido sin duda hacer pesar su localía. Nos había costado trabajo tener regularidad y buenos resultados aquí en CEU. Se ha dado este torneo, eso de que no hemos recibido gol sabemos que en algún momento vamos a recibir y no va a pasar nada, que no podemos volvernos locos por recibir algún gol aquí. Se habla de que el equipo se ha plantado bien de local y ha sabido sacar puntos por los cuales estamos en primer lugar. Estamos en lo que es la liga y escuchamos a uno de los referentes, me parece, en Pumas. Muchas dudas se tenía en Pumas de ese torneo y me parece que este hombre ha cumplido. Siete goles en el torneo, Pumas, pese a las irregularidades que pueda tener el torneo local, me parece que ya ha encontrado un fútbol funcional, una forma funcional. ¿Qué razón te tuvieron en Pumas de no dejarlo ir a Chivas? Porque la verdad pareciera que el tipo pudo haber explotado en Guadalajara, que pudo haber sido un referente del ataque de Chivas y lo decidieron retener. Ahora, este partido evidentemente es, sin duda, para mí el más atractivo de la jornada. Lo de León sí es de llamar la atención. Es el uno y el dos. Es el uno y el dos. Y aparte los dos más goleadores. Los dos que más goles tienen a favor. Pero hay que recordar que a León le fue en casa. 51 goles entre los dos se han hecho de fuera. 51 goles. Pero a León le ha hecho 24 y ha recibido 23 goles. Pero eso fuera de casa. En casa es como letal. Es muy similar al de Matos a este León. Uno más. Hoy sí están reviviendo el matosismo, creo que con Juan Antonio Pizzi, pero a la perfección. Nada más que cuando van perdiendo, por más de dos, ya no reaccionan. No tienen capacidad de reacción. Ya no es uno más. Ya se les viene el mundo encima. Y que suelen ser esos dos goles en menos de cinco minutos. Es favorito a León porque juega de local. No tienen esa oportunidad de reaccionar a veces. Aunque Pumas en general ha estado bien de visita en el campeonato. Nada más quiero hacer un comentario de Lalo Herrera. Es de esos clásicos delanteros de Pumas que hemos visto medio limitadones, pero que le echan el espíritu. Varios goles que ha metido han sido para puntos de Pumas esta temporada. El 1-0, en fin. Ahora, en la primera convocatoria de Ricardo Ferretti para los partidos contra Argentina y Trinidad, nos dimos cuenta que a el Tuca o no le cae o no le vio algo porque prefirió llevar a Henry Martín y debutarlo con una selección mayor que llevar a Lalo Herrera, que venía medianamente de una buena inercia. Porque no, porque ya venía de un ambiente de Copa América. De ser seleccionado. Si Osorio empieza a revisar que ya arrancan este fin de semana, anunciaron que van a estar él y Pompilio en algunos partidos. Sí, era el de Veracruz. Creo que este es de León. Este, León. Y algún otro. Este tipo lo tiene que convocar por el momento que vive. Entonces, también habrá. Y de León, ser una confirmación para ellos, porque hay varios de León que le pueden echar al ojo. La media cancha de León puede aportar mucho a la selección. El Chapo Montes con Gulli. Porque los dos se lesionaron en la otra convocatoria. Yo prefiero a Lalo Herrera que a Raúl Jiménez. En verdad, ha sido más contundente. Si vemos los números, ha sido más contundente. En números. Es que no juegas el otro. No me dejes solo. Ahí vives a su vieta. Yo estoy de este lado. Él es así tocado. ¿Cómo ayudar? Es que si no lo ha pasado. ¿Cómo no? A ver, ¿a quién está más? A Lalo, que a Raúl. ¿Quién ha hecho más goles? ¿Quién tiene más actividad? A ti porque te dio una playera. Porque a Raúl lo pusieron en el último partido, sí. Seguro. A mí me la comprueban. A ver, en la Copa América. Antes de que sigan hablando, a mí me la comprueban. A ver, en la Copa América. Pruébensela exacto. A Lalo Herrera. Lo saca Miguel Herrera porque el tipo se hizo chiquito en la cancha. No pudo. A ver. No pudo con la presión sudamericana. Por un momento. ¿Quién le entró al quite en esa selección? En que la selección estaba mal. Pero ¿quién le entró al quite? ¿Quién fue? ¿Era de los menos peor? Raúl Jiménez. Raúl Jiménez. Raúl Jiménez era de los menos peorcito de esa selección nacional. Raúl Jiménez contra Honduras. Vas a Honduras. O sea, necesitas jugadores que ya hayan probado. Con carácter. Raúl Jiménez. No me digan que es el hombre de temperamento. Tiene carácter el señor. Raúl es el futuro de la delantera mexicana. El sábado, pero sí merece un shock. Sí, pero aquí se necesita un presente, no un futuro. El presente ahí está. El presente es el mes que viene. Está horrible. Y ahí está Raúl para apoyarlos en todo lo que necesiten. Pero no hay por qué negar. A ver, si nos vamos a los momentos, también tendría que estar Herrera y Bravo. Si hablamos de los momentos, hoy son los únicos dos jugadores mexicanos que están haciendo goles y que Oribe ha regresado. Ha regresado a ser el que por momentos vuelve con esas rachas. Si hablamos de temperamento, Oribe lo va a estar ahí siempre. Pero hablamos de que le falta gol a la selección mexicana. Él no había estado. Si Ricardo Ferretti, que lo tuvo desde que era chavito, desde que era niño. No, tampoco exageres. No, no, no. No, no, pero sí lo conocían. No, no, no lo conocían. Desde Pumas Morelos. Bueno, o sea, Pumas Morelos y todo ese proceso que llevó Eduardo Herrera. Lo conocía y no lo llevó. Porque nunca lo vio. Tuca nunca fue a los partidos de Pumas Morelos. No, no, pero ahorita, hoy, hoy. ¿Por qué no lo llevó a los dos partidos contra Argentina y Trinidad? ¿Por qué le cae mal? Ahí sí, desconozco. Porque le cae mal. Yo te lo digo. Le cae mal. ¿O no le cae? ¿Le cae mal? ¿Por qué? Que es como amoral. Hay animadversiones naturales en la vida. No porque te haya hecho algo. No, hay animadversiones naturales que te cae mal una persona y se acabó. Nada más de verlo. ¿Si lo ves para suplir a Raúl Jiménez en la selección? Es una opción. A ver, siete goles en el torneo. No, no, pero a ver, espérame. Entra ni siquiera es la misma posición. No, yo lo sé, pero es un tipo. La labor que hace Raúl Jiménez es muy diferente a la que te pones. Ahora resulta. Si a Eduardo Herrera no lo pones en el área a meterle centritos y a que vaya a cazar un gol, que a Eduardo Herrera con todo respeto es caza goles. Pero es un gran mérito. Es un gran mérito. Es un gran mérito. Pero todos tienen la gran técnica como para hoy decir que te va a aportar más que Raúl Jiménez. Espérame tantito. Es que te metes y te metes. Es que no me ayuda. Así es la marca. Así es la marca. No sé qué marcar. Déjalo terminar. O sea, si fuéramos equipo, es como si me estuviera tendiendo la cama. O sea, tú eres el técnico y él es el jugador. Ya acaba, pues. Órale. Ya se me olvidó. Bebé de luz. Bebé de luz. No aguanta, me trae. No aguanta, me trae. No aguanta, me trae. Es que sí te metes donde no te llaman. Ajá. Ok. A ver, póngale la pista a los dos. Juan Antonio Pizzi habla del partido. Mándalo a ver. No veo tanta diferencia entre local y visitante. Creo que es un equipo que le ha sucedido algo parecido a lo que nos fue. Nos pasó a nosotros la temporada pasada. Este semestre están más finos, están más convenetrados. Es un muy buen equipo, tiene buenos jugadores. Y coincido contigo, sí nos jugamos el liderato y nosotros tenemos que valorar esa situación y tratar de estar a la altura de lo que va a ser la exigencia del partido. Pumas tiene jugadores que pueden reemplazarlos sin ningún tipo de problema. No hemos recién comentado, yo no he visto demasiada variante en cuanto a la predisposición de plantear el partido, tanto de local como de visitante. Ahí está. Me parece que va a ser un juego espectacular. Ahora, lo que sí queda claro es que León, desde que Matosas lo ascendió y consiguieron los títulos, ha sido de los equipos que más siguen aportando elementos a selección nacional. Y elementos de primer nivel. Ya en su momento fue Rafa Márquez, el Gallo Vázquez, llevaron a Montes y a Gullit Peña. En el Mundial, el Gullit Peña, algo le pasó. Y lo mismo se hace también. Y ahora con Elías Hernández. Es decir, entre América y León, medianamente ahí han ido empujando a la selección nacional, aunque de América sí en el entendido que ya muchos no están ahorita en el club y que están distribuidos en Europa. Y lo digo los de León. ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos exagerados! Distribuidos. Es americanista. Distribuidos. No, la YUN no es hecho en América. Se hizo adjunto en América. Pero de América dio el bruto. No, no, no. Antes había ido a Europa. Nada más. ¡Ah, no! Bueno, fue a Europa, regresó a América y volvió a ir. Pero de la Atalanta fue un cotorreo, nada más. Fue como Frank Walsh. Distribuidos en Europa. Dos jugadores. ¡Dos! ¡Dos! Diego Reyes. Diego. ¿Y Raúl? Miguel Ayun. Y Guillermo. ¿Cuántos son titulares allá? Guillermo y lo contemos. Y Papomemo. Ayun no. Te olvidaba. O sea, Ayun no es hecho en América. Hoy tú pregúntale a la gente, Luis. ¡Ah, no, güey! ¡Ah, no, güey! ¡Ah, no, güey! La gente es americanista ya. Aquí quiere chamaquear. Pregúntale a la gente. A ver, gente. Te consagrón quizás te la concedo, pero no fue hecho en América. Estaba, hizo historia él como el primer mexicano que jugó en el calcio en la primera división allá. ¿Contra qué equipo? En el Atalanta jugaba él. No, ¿contra qué equipo? ¿Cómo que contra qué equipo? Ay, sí, yo ese tampoco me lo sé. Sí, pero es abogado, no historiador. Espérate si no, espérate. No, ninguno, eh. ¡Ah, no! Te acabas de matar, eh. No, ni abogado ni historiador ni historiador ni acabas de matar. No, dije ninguno. Yo no. Fuego amigo, eh. Fuego amigo. Fuego amigo. Fuego amigo. Fuego amigo. Fuego amigo. Debuta de Dorados, debuta de dos entrenadores, Luis Fernando Suárez y Tomás Boy. ¿Qué pasó en Cruz Azul? Más allá de esta manipulación mediática de Tomás Boy, vamos a ver qué pasó hoy en el campamento de Cruz Azul. ¿Quién le hizo Tomás Boy? ¿Cómo? Primera conferencia de prensa de Tomás Boy en Cruz Azul después de su presentación como entrenador de este equipo. ¿Cómo encontró a este grupo de jugadores? Encontré un grupo que estaba, que no podía entender qué estaba pasando, pues es normal. Un grupo que es desorientado en ese sentido, por los resultados siempre indican una cosa. Pero después yo encontré este grupo muy dispuesto a resolver esta situación. Con respecto a su sello futbolístico, Boy fue contundente. Para implementar algo verdaderamente importante, pues se necesitan como año y medio, dos. Digo, evidentemente tengo que realizar algunas circunstancias. Como se los dije al principio, yo me pongo en manos de los jugadores realmente en este sentido. De todas formas, el técnico se encuentra motivado y con ganas que llegue el primer juego ya. Pues estoy muy animado. Y estoy trabajando, me siento bien. Hemos tenido una semana y media bastante movida en la parte de las prácticas. En otros equipos pudo armar el plantel. Aquí llegó y tuvo que adaptarse a lo que hay. Por ello, ¿son estos los jugadores idóneos para desarrollar su idea de fútbol? Sí, la plantilla cuenta con jugadores de calidad, evidentemente. Todos los jugadores tienen un historial importante en sus carreras. Y independientemente de que los haya escogido o no, la misión es entrenarlos y buscar sacar el mejor provecho de sus cualidades. Pero el propósito es jugar como equipo, ese es básicamente. Este sábado en punto de las 5 de la tarde en el Estadio Azul, Cruz Azul recibirá adorados por la reanudación del torneo en la jornada 13. TBC Deportes, Ugu... Marcelo. Eso es que se deben de guardar. Hay que jugar como equipo, que es lo principal en un equipo. Ese es el brillante Tomás Boy que defienden, ¿eh? Exacto. Ese es el brillante Tomás Boy. Leo, no sé qué le dio. La Copa Oro. Yo dije que es... ¿Qué te dio la Copa Oro? Que charlatanea gato. ¿A mí? Nada. ¿A ti? No, pues yo no fui a la Copa Oro. Igual también hizo algo. Oye, ¿qué le va a enseñar? Antes por eso también trae animándose Tomás Boy Osorio. Porque él lo dijo también, ¿no? Puede venir a Cruz Azul a aprender. Ojalá. Y el otro tipo está abierto a aprender, Osorio. La cosa es que debutan dos técnicos el sábado. Y ahora si Don Tomy le va a decir a... Uno más ganador que el otro. Don Tomy le dice a mi tocayo, oiga, este... Mi concepto fundamental es que un equipo... No, debemos de jugar como equipo. Que se debe de jugar como equipo. Pero también es un tocayo, Juan. Ah, Tomás Juan, sí, tocayo. Hoy sí veo a la afición de Cruz Azul entusiasmada. O sea, ¿con qué Cruz Azul vas a salir? La vez unánime, todos critican. No, 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 pero hoy sí ves a la afición entusiasmada con Tomás Boy. Contrario. Yo le voy a Cruz Azul y te digo, no estoy entusiasmada. Bueno, pero tú no eres un aficionado, sepa. Tomás llega como por aclamación popular. Totalmente. Es populachera la llegada de Tomás Boy. A ver, ¿tú por qué no lo quieres? En tu equipo, no en la selección. Porque, vuelvo a lo mismo, criticaron. Creo que hubiera tenido mejores resultados con Bueno, porque ¿qué criticaban de Bueno? Que no tenía ningún título que lo avalara. Y Boy llega igual, sin ningún título. Y ahora resulta que esos Cruz Azulinos reventadores, que no son más que reventadores, terminan apoyando a Tomás Boy. Fíjate, puede acabar la maldición de los cachorros de Chicago, y son el mismito color de uniforme, empiezan con C, pero aquí sería doble maldición, porque ni Boy ha ganado, ni Cruz Azul hace casi 18 años. ¿Qué hubo? Pues sí, mano, 100 años a 18 años, pero no es... No, es el año y medio que dijo el jefe que se va a tardar en que agarre. A ver, Luis, ya no sé si lo llegue. Luis, ya te ganaron el dato. Luis, ¿por qué si Miguel Herrera tenía los argumentos para llegar a la América si tampoco había ganado absolutamente nada? O sea, son historias muy similares. No, 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 a ver. Son historias... O sea, Tomás Boy ha disputado finales. A ver, ¿cuántas finales ha disputado hoy? Una. ¿Cuántas? No, 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 no. Miguel Herrera, ¿cuántos había disputado? Tres. Pero sabía en tu decencia. Ah, bueno, entonces, no se había perdido. A ver, ya sabía de todo. Tú diciendo eso de Herrera, wow, bueno. Tres al menos. Y una que alcalá se la robó. Dijo. O no. Y otro, Marco Rodríguez, o sea, bueno, se equivocaron. ¿Tienes pruebas? ¿Una se la robó? Se equivocaron. ¿Y aquí aclararon? Se equivocaron. Metió el freno, José. Se equivocaron. El arbitraje lo perjudicó a Miguel Herrera. Lo que dice Luis es cierto. Casi como lo ayudó, ¿no? ¿Quién, yo? La gente es capaz de llenar el azul el próximo sábado con tal de ver a Tomás Juan Boy en la banca. A ver, pero en verdad, ojalá. Es un espejismo. Boy es un espejismo en Cruz Azul. ¿Cuáles son los resultados que ha tenido en Morelia? En Puebla, en Tampico Madero, en Atlas. ¿El señor de Miami te está dando algo para que revientes a Tomás Boy? No, a ver. El señor de Miami. ¿Quién es el señor de Miami? Y por eso, Club de Cuervos, parece la historia y todo eso, pero en fin. ¿Qué es el Club de Cuervos? La gente famosa, los jugadores que viven en Miami. Ya caíste, ya caí. Cayó el otro día con Cardone. Y tú también. Y entrevistó a Cardone. Yo ese tipo no lo vió. ¿Qué tal? Pues bueno, los invitamos a Récord. ¿Fue en la cancha o...? No, no, fue en el diario. Fue en el diario. Lo entrevistamos. ¿Y bien? Sí, ya lo vamos a contratar. El otro día también se equivocó. Yo no. ¿Era Cardona? ¿Tú no? Cardone. Cardone los dos, sí. ¿Qué vole? Regresamos. Oye, qué vole.